Vamos con el primer, espéreme usted, usted para la frutillita, el póster, hermanita, ya le vino ver rojo. Ven hijo, Dios te bendiga, ¿cómo es tu nombre? Daniel. Dani querido, ¿qué pasó? Bueno, hace dos meses atrás que vengo a congregar a la iglesia. Hace dos meses vine a la alfared. Por medio de mi prima, y bueno, yo 10 años fácil, sufría dolor de espalda, venía desviada la columna. ¿Qué no podías hacer, Dani? Nada de fuerza, o sea, correr cama, balde, eso no podía ser. Agacharte, te agachaba bien. Me agachaba y cuando me paraba me dolía mucho y como que me latía la espalda. Y bueno, me empecé a ir al médico y hace un mes atrás cuando me fui me dijo que era niña de disco y que me tenía que operar. Que no haga nada de fuerza. Y yo como que no le di importancia porque yo sabía que Cristo me iba a sanar. Entonces empecé a hacer fuerza, me dolía que lo reprendía. Y empecé a hacer fuerza, fuerza y el bien, me hicieron una frota y salió. ¿Viniste aquí a llorar? Sí, a llorar, sí. ¿Y fuiste a ser al médico después? ¿Qué pasó? Y ahí acá sale que está desviado. Mostrame, mira. Lo que veo acá está muy flaco, hermano. ¿Está desviado ahí? Sí, y acá está la olla del costado, que siempre salía desviado en la columna. Y él... Ajá, sí, acá veo todo. Sí, acá. Y el dolor me fui, miró la boca y me dijo que no era nada, que no hubiera necesario esperarme, nada del tratamiento, nada, y que estaba sana. Que solamente con deportes se me iba a enderezar bien la columna. ¿Y el dolor se fue? Se fue. A ver, agachate. Uno, dos, tres. No te calentés, ¿podrías correr? Sí. ¿Podrías correr antes? Corría y después al rato me agarraba ese dolor fuerte. Palma, 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 palma. Corra, corre, corre, que ya no me voy a llevar. ¡Vamos! Y este ya no dale Cristo. ¡Bravo la puerta al Señor! Gracias, Padre. Y que nunca más vuelva ese dolor a su vida en el topo de Jesús. Amén, amén. Dígame. No te bendiga, denle un fuerte aplauso. ¿Cuánto tiene problema de columna? ¿Quién tiene problema de columna? Bueno, hoy Dios lo va a sanar. Amén. Ponga su mano donde tiene el dolor. Padre en el nombre de Jesús. Ahora ordenamos a todos los demonios enfermeros que estén en las columnas. Todos problemas en las pertes. Ahora Satanás. ¡Fuera! Y se hace espalda. Por la sangre de Cristo declaramos tu vida sana. Y que comenzarás a hacer lo que antes no hacías. Para la gloria de su nombre. Amén, amén. Y amén. Quiero un fuerte aplauso. Si lo crees, ya está sano. ¡Hermanita, venga! Dios le bendiga, hermanita. ¿Cómo es su nombre? Silvia. Silvia, querida. Silvia había traído los análisis. ¿Se acuerda? De HIV. Ella era portadora de HIV. Pero faltaba ir al médico. Porque nosotros mandamos a corroborar. Para que no sea una cosa que no esté corroborada por la tierra. Para que también ya con ese sexo ya es imposible que no esté sana. ¿Cuánto entiende? Levanta la mano, hermano. Fue al médico. ¿Cuándo fue al médico, José Sanárez? Hoy fui. Hoy fue. Hoy a la tarde. Silvita, ¿y el mismo médico que te atendió siempre? Sí. ¿Por cuánto tiempo? Hace ocho años. Ocho años el mismo médico. A ver. ¿Y qué pasó? Y me salió diciendo que estoy sana. Que la carga viral es indestetable. Dice acá. Yo soy Robián. Robián, Cedo, Buenos Aires. En el centro de salir. Cedo, eso. Cedo, Silvia. De Neimbr, 24. Dice carga viral indetectable. Ahí, Orlandito. Tremendo. Juan Pablo Spagnaro, médico. Especialista en infectología. Es poderoso nuestro amigo, ¿verdad? Sí. Silvia, ¿qué le decía el doctor? ¿Qué le decía que lo atendió ocho años con el virus y ahora da indetectable? O sea, le no está a ningún lado. Ahí está. Bueno, él me dice que estoy bien, que estoy sana, que siga así. ¿Qué dice que es un milagro? Sí, porque cada vez que yo lo veía siempre le trataba de predicarle, ¿no? Como siempre le preguntaba a usted. Y bueno, él está contento. Y él me dice, bueno, igual, para el fin de diciembre te vamos a pedir otra cargabilidad. Dígale que le haga todo. A la hermana, allá está. A nuestra hermana. La mandaron, la metieron adentro de una máquina que daba, qué sé yo, huelta, café con lecho, ensalada rusa. No entiende a marianista. ¿Verdad o no? ¿Se acuerda? Dice, te vamos a mandar a seco que no podemos entender. Dice, que le haga lo que quiera, hermano, que lo sirve con vergogno, que haga lo que yo quiera. ¿Quién la salón? Aplauda fuerte al Señor Padre, gracias por haberla sanado. Y declaramos que este testimonio recorre el mundo por la sangre de Cristo. Amén, amén. Dígame, déle un fuerte aplauso. Dios te bendiga, sirvita. Aplauda. Aplauda fuerte al Señor Padre, gracias por haberla sanado. Aplauda fuerte al Señor Padre, gracias por haberla sanado. a mí como una simple herramienta en tus manos y la bendición y la gloria siempre te la daremos a ti en el nombre de Jesús ven a mí y a mí denle un fuerte aplauso a los milagros de Dios es maravilloso ¿cuántos dicen amén? ¿cuántos aman a ese Dios poderoso? levanta la mano, lo aman